Y seguimos con la biblioteca estándar de Python. Hoy vamos a ver no uno, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro módulos. Aprenderemos a crear carpetas, eliminar archivos, renombrar archivos y carpetas, comprobar si existen archivos o carpetas, listar directorios, comprimir y descomprimir archivos y carpetas, incluso también a ejecutar programas externos desde un programa en Python y muchísimas otras cosas. Eso sí, recordad que aunque vamos a ver mucho, no lo vamos a ver todo. Y como siempre, en la descripción del vídeo os dejo enlaces a la documentación oficial de cada módulo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! Aprendo sin aprendo. Bien, vamos a empezar con el módulo Platform. Vamos a importarlo. Este módulo nos va a permitir el acceso a ciertos datos identificativos del dispositivo en el que estamos ejecutando el código. Ejemplos. El método Architecture nos devuelve una tupla de dos strings. El primero son los bits del sistema operativo y el segundo sería el sistema operativo. En mi caso estoy corriendo en Windows 10. Siguiente. El método Platform del módulo Platform nos devuelve una cadena de texto con el sistema operativo y su versión. Python-Versión pues nos devuelve un string con el número de versión de Python que estamos usando. Y el último que vamos a ver, pese a que hay muchos más, recordad que tenéis enlace en la descripción del vídeo, es System. System nos va a decir simplemente qué sistema operativo estamos corriendo. Windows, Linux, etc. Y sinceramente es el único método que suelo usar yo en mis programas. Bien, vamos a pasar a ver ahora el módulo OS. Lo importamos. Este módulo nos va a permitir interactuar con el sistema operativo. Y además también nos ofrece información de diversas cosas. Por ejemplo, CPU Count nos indica el número de núcleos que tiene nuestro equipo. Get Terminal Size nos devuelve el número de columnas y de líneas que tiene la terminal que estamos usando. En el momento de ejecutar esta función. Como veis ahora mismo me pone 99 y 26, porque ahora mismo tengo la ventana maximizada y el tamaño de la fuente muy grande para que lo veáis bien en el vídeo. Si hago la ventana más pequeña con el mismo tamaño de fuente y lo vuelvo a ejecutar, vemos que nos indica 56 y 14. Si comprobamos el tipo de dato que nos devuelve esta función, vemos que es un tipo de dato propio de la función. Si quisiéramos acceder directamente a las columnas o a las líneas, pues simplemente lo hacemos con el atributo .columns o .lines. Bien, la función que vamos a ver ahora sirve para ejecutar un programa externo a Python o incluso un comando del sistema operativo. Y la función se llama System. Si ejecuto System y entre comillas introduzco un comando, por ejemplo dir, que sirve para mostrar los archivos y carpetas del directorio actual, vemos que lo hace exactamente igual que si estuviera en el símbolo del sistema. Para ejecutar programas externos a Python hay diversas formas de hacerlo. Una de ellas es con el método System, como acabamos de hacer. Pero hay más opciones y como es un tema que me parece interesante, me voy a parar un poco en esto. Para ver la diferencia de los distintos sistemas para hacerlo, vamos a ejecutar el mismo programa de tres formas distintas. Lo que vamos a hacer es ejecutar este programa, que se llama FFMPEG. Seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis. Es un programa que, mediante la línea de comandos, te permite trabajar con vídeos. En este caso, todos los comandos que he introducido es para recomprimir un vídeo a esta resolución, 1280x720. El vídeo original es de 1920x1080. En concreto, es la intro que podéis ver en todos mis vídeos. Aprendo sin aprendo. Entonces, este sería el vídeo original. Le estoy diciendo que lo comprima con este códec y que lo rescale a esta resolución. Y lo guarda en este archivo, introterminal.mp4. Entonces, si lo hiciera en la consola de comandos, el resultado sería tal que así. Vemos que está trabajando en él, está renderizando el vídeo y ya ha terminado. Este sería el vídeo original, que pesa casi casi 2 gigas. Y este es el vídeo que ha recomprimido, de 300k. El vídeo original ocupa tanto porque está sin comprimir. Pues bien, vamos a ejecutar este programa de las tres formas que vamos a ver. La primera sería con el método que vimos anteriormente, con OSSystem. Aquí lo que hago es importar la librería, meto en una variable el string del comando y pues me creo una variable donde se va a guardar la respuesta de ejecutar este comando. Y tras finalizar la ejecución, se me mostrará que el vídeo ya ha sido procesado y se imprimirá la respuesta. Vale, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Ejecutamos. Vemos que se muestra por pantalla lo mismo que si lo hiciéramos desde el terminal. Y una vez que finaliza, nos indica que el vídeo ha sido procesado, respuesta 0. ¿Recordáis en el vídeo anterior cuando hemos visto lo de exit 0 o 1, menos 1, etc? Pues aquí tenéis la utilidad 0. Esto me indica que el programa se ha ejecutado correctamente. Si fuera 1 o cualquier otro número distinto de 0, pues con el valor que se guardaría en esta variable de respuesta, podría saber si el programa se ha ejecutado correctamente o no. Eso sí, quiero que os fijéis bien en que después de ejecutar el comando, continuó la ejecución del programa. Es decir, se imprimió el texto este y se me indicó el código de respuesta. Otra forma de ejecutar un programa sería con el método ESECV. Realmente si comprobáis la documentación del método OS, veréis que hay muchísimas formas distintas de hacerlo. Yo he escogido esta de ESECV porque es la que estoy más acostumbrado a usar. La diferencia entre todas ellas podéis verla en la documentación. Pues bien, una de las particularidades de este método respecto al anterior es que cada parámetro del comando tenemos que pasarlo como elementos de una lista, como podéis ver aquí. Y este método recibe dos parámetros. El primero es la ubicación del ejecutable, que en este caso veis que lo tengo en el mismo directorio donde estoy ejecutando el programa. Entonces le indico simplemente el nombre del ejecutable. Y el segundo argumento sería el comando, pero con los parámetros dentro de una lista. Fijaos que aquí hago lo mismo que antes. Intento obtener la respuesta de la ejecución de esta función, del módulo OS. Y mi intención es que haga lo mismo que antes, que indique que el vídeo ha sido procesado y que imprima el código de respuesta. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasaría. Lo ejecutamos. Vemos que se muestra en pantalla también todo el proceso, pero una vez que finaliza el proceso no muestra nada más. Esto pasa por lo siguiente, pues porque una vez que ejecutamos esto, internamente en el sistema operativo, el proceso que está ejecutando nuestro programa se reemplaza por el programa externo que estamos ejecutando. Es por esto que esto no se muestra. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando, entonces, ¿qué utilidad tiene este comando? Pues bien, yo personalmente solo uso este comando para reiniciar un programa. Si por el motivo que sea necesitara que el programa, es decir, este código o el programa que sea en cada momento, necesito que se cierre y se vuelva a ejecutar, o sea, lo que viene siendo que se reinicie, pues no tendría que hacer más que lo siguiente. Tendría que importar SIS, como que ya lo hemos visto en el vídeo anterior. La ubicación del ejecutable sería SIS Executable. Y el comando sería, como tiene que ser una lista, pues meto entre corchetes SIS Executable, más los argumentos que se le hayan pasado al programa. Entonces, al ejecutar esto, lo que haría es volver a ejecutar el programa, cerrando el actual. Ya os digo que, de momento, es la única utilidad que le he encontrado yo a esta función. El último método que os quiero mostrar no forma parte del módulo OS, sino que es un módulo que se llama SU PROCES. Y como su propio nombre indica, su función es la gestión de sus procesos. Este módulo, como todos los que hemos visto, tiene muchas más funciones o métodos de los que vamos a ver en este vídeo. Aquí solo vamos a ver un mero ejemplo de uno de ellos, en este caso, run. Os invito a que le echéis un ojo a la documentación oficial. Pues bien, como en el caso de System, guardamos el string de la secuencia de comandos en una variable llamada comando, y guardamos la respuesta de la ejecución en una variable que se llama respuesta. A continuación, ponemos el nombre del módulo, punto, y la función, o método, run. Y esta función puede recibir muchos argumentos. El primero sería el comando. El siguiente que pondremos será shell igual a true. Esto es porque si no pusiéramos shell igual a true, teníamos que poner los parámetros del comando también en una lista, al igual que en la función que hemos visto antes. Entonces esto realmente a mí me parece más cómodo. Lo siguiente que pondremos es stdout, que es la abreviatura de standard output, o lo que es lo mismo, todo lo que se va a imprimir en pantalla si la ejecución está siendo correcta. Y lo guardamos en un atributo del módulo subproces que se llama pipe, o pipe, para poder acceder a ello luego. Y el siguiente argumento que podemos ver aquí es std.err, que es lo mismo que standard output, pero para el tema de los errores. Se guardan en sitios distintos. Y también lo dirigimos a pipe para poder tener acceso a esa información. Acto seguido hacemos el print de antes, de que el vídeo ha sido procesado, e imprimimos la respuesta, que aquí como veis es distinto. Ahora os explico por qué. De hecho, antes de verlo así, vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que antes, imprimir la variable respuesta. Vamos a ejecutarlo y a ver qué pasaría. Lo ejecutamos. Ahora mismo está trabajando, pero vemos que no se muestra nada en pantalla. Ya ha terminado la ejecución y se nos muestra todo esto. Vamos arriba a ver qué pone. Vemos que lo único que se muestra en pantalla es el vídeo ha sido procesado, que es el print que habíamos hecho, y la respuesta que sería todo esto. Vamos a ejecutarlo otra vez y en vez de este print, vamos a ver qué tipo de variable es respuesta. Bien, ya se ha ejecutado y podemos ver que el tipo de variable es un objeto del tipo subproces.completedProcess. Pues bien, dentro de este objeto, respuesta, si uso el atributo stdair, mostraré lo que se ha redirigido a stdair aquí. Es decir, los errores que se han producido se guardarían aquí. La salida normal se guardaría aquí. ¿Qué pasa? Que este comando en Windows tiene un pequeño bug. Y es que, aunque todo vaya bien, se redirige siempre a esta salida. Pero ya os digo yo que no es lo habitual, ¿vale? Es por eso que en este caso quiero imprimir stdair, porque en stdout ya os digo yo que no se guarda nada. En este caso, insisto. Y lo que pongo a continuación de decode y utf8 es por lo siguiente. Lo vais a ver mejor si lo borro. Guardo y ejecuto para que lo veáis. Bien, fijaos. Veis que no se ve exactamente igual que si ejecutamos el comando en la línea de comandos. Esto es por esto. Porque la salida no es un string. Está en formato bytes. Veis que los saltos de línea tampoco se imprimen correctamente. Se imprime la secuencia especial en vez de imprimirse realmente el salto de línea. Y es por esto que decodificamos los bytes a utf8. Entonces, si guardamos y ejecutamos así, vemos que ahora se imprime todo correctamente. Pero vamos, que lo más importante, que quiero que entendáis, es que tenemos acceso a todo lo que se imprime en pantalla al ejecutar el comando. En este caso, ffmpeg. Entonces, podríamos tener acceso a la información que quisiéramos. Podríamos tener acceso a la resolución, al códec... En definitiva, a todo lo que ha pasado durante la ejecución del programa. Cosa que con los otros métodos de ejecución de programas externos no teníamos acceso. De hecho, este módulo es tan potente que podríamos incluso ejecutar un programa externo y mientras se está ejecutando poder tener acceso a la información que se va mostrando en pantalla en tiempo real. Esto se haría con el método popen. Pero como no quiero alargar mucho el vídeo y no es la finalidad tampoco de este vídeo, ahora mismo no lo vamos a ver. Aunque es probable que en ejemplos de programas que hagamos más adelante, sí que lo hagamos. Bien, vamos a continuar ahora con el módulo OS, que aún nos quedan muchas cosas por ver. La siguiente función que vamos a ver se llama listdir y el argumento que recibe es una ruta, es decir, un directorio. Si ponemos entre comillas punto, le estamos diciendo que nos estamos refiriendo al directorio actual. Si ejecutamos esta función, nos devuelve una lista de los archivos y directorios que contiene ese directorio que le hemos indicado. Si, por ejemplo, en vez del actual le indicara este directorio, pues vemos que nos devuelve la lista de archivos y directorios de ese directorio. La siguiente función que vamos a ver nos devuelve el directorio actual en el que estamos y se llama getCWD. Si lo ejecutamos, nos indica que estamos en D, curso Python, que es donde estábamos cuando arranqué el intérprete interactivo de Python. También disponemos de otra función que se llama chdir y esta sirve para cambiar de directorio. Si quiero, por ejemplo, entrar en este directorio, pruebas, pues pongo aquí pruebas. Y si vuelvo a ejecutar la función de antes, nos indica que ahora estamos en pruebas. Si quisiera subir un directorio, simplemente indico punto punto. Y ahora ya vuelvo a estar en el directorio en el que estaba antes. El siguiente que vamos a ver sirve para crear carpetas y se llama mkdir. Vamos a crear una carpeta que le vamos a llamar Juanito y vemos que se nos ha creado la carpetita. El siguiente sirve para crear un árbol de directorios. La función se llama makeDirs y tenemos que indicarle el árbol de directorios que queremos crear. Por ejemplo, a, b, c, d, por ejemplo. Como veis, se ha creado a, dentro de a, b, dentro de c, d. El siguiente comando sirve para eliminar un archivo y se llama os.remove. Imaginaos que quiero borrar este archivo. Archivo-texto.txt. Pues bien, le paso como argumento el nombre del archivo. Archivo-texto. Solo le indico el nombre del archivo porque actualmente estoy en la carpeta en la que está el archivo. Si no, tendría que indicarle la ruta completa, etc. Vemos que el archivo se ha eliminado. El siguiente comando sirve para eliminar un directorio. rmdir. Le indico el directorio. En este caso, por ejemplo, Pepito, que es este de aquí. Fijaos que el directorio está vacío. Lo ejecuto y el directorio se ha borrado. Os decía que os fijaréis en que el directorio estaba vacío porque es un requisito para que este método funcione. Es decir, fijaos en Juanito. Voy a copiar este archivo, por ejemplo. Lo meto dentro. Fijaos qué pasaría si intentara borrar Juanito. Nos soltaría una excepción o ese error. El directorio no está vacío. Entonces, antes de borrar el directorio, tendríamos que borrar los archivos y directorios que contiene. Si queremos hacerlo con esta función. Aunque más adelante veremos que existe otra en la que no es necesario borrar los archivos que contenga. También disponemos del siguiente método. removeDirs. Que al igual que makeDirs era para crear un árbol de directorios, removeDirs es para eliminarlo. Eso sí, los directorios tienen que estar vacíos también. Es decir, si yo cojo archivos, lo copio aquí en A, por ejemplo, e intento eliminar este árbol de directorios, aparentemente no se ha producido ningún error. Pero si entramos en A, vemos que ha borrado los subdirectorios donde efectivamente no había archivos. Pero este, que sí que contenía un archivo, no lo ha borrado. Y mucho ojito con esto, no me ha indicado ningún error. El siguiente método que vamos a ver sirve para renombrar archivos o carpetas o directorios. Y se llama rename. Y obviamente recibe dos argumentos. El primero es el directorio o archivo que queremos renombrar. En este caso, por ejemplo, vamos a renombrar A. Y el segundo argumento sería el nombre que queremos darle. En este caso, por ejemplo, tres detas. Como vemos, se ha cambiado el nombre. Y al igual que con los directorios, podríamos hacerlo con los archivos. Vamos a renombrar este archivos.py. De archivos.py a archivitos.py. Ya está cambiado. Las siguientes funciones o métodos que vamos a ver son del módulo OS y el submódulo PATH. Y el primero se llama ABS PATH. Este método lo que nos devuelve es la ruta absoluta o completa de un archivo o carpeta. Por ejemplo, la ruta completa de este archivo, bucles.py, sería D, que es la letra de la unidad en la que estoy, curso Python y bucles.py, el nombre del archivo. De hecho, para ver los dos siguientes, voy a guardar el resultado en una variable. Le voy a llamar ruta. Como veis, ruta ahora es esto. Y el método que vamos a ver ahora sería el siguiente. DirName. Si yo le indico aquí ruta, por ejemplo, es decir, si a este método le indicamos una ruta completa, nos devuelve el nombre del directorio de este archivo. Es decir, si solo nos interesa en qué directorio está un archivo, solo tenemos que indicarle la ruta absoluta y nos va a devolver la ruta del directorio. Si por el contrario, lo que queremos saber es el nombre del archivo de una ruta completa, pues el método se llama BASENAME. Esto nos devuelve el nombre del archivo. Bien, lo siguiente que vamos a ver sirve para comprobar si un archivo o un directorio existe, es decir, está creado. Y sería de la siguiente forma. Exists. Y le pasamos como string, por ejemplo, el nombre de un archivo. Bocles.py. Nos devuelve true. El archivo existe. Si en vez de Bocles.py pusiera Bocles99, por ejemplo, pues le dice false. Podemos decirle la ruta relativa, como estamos haciendo ahora. La ruta relativa, que como sabéis, es la ruta del archivo desde el directorio actual del trabajo. Pues podríamos pasarle también la ruta completa, por ejemplo, ya que lo tengo guardado en la variable ruta, pues nos devolvería true. Recordad que ruta es la ruta completa al archivo Bocles. Y como decía, esto nos indica tanto si existe un archivo como si es un directorio. Si le digo Juanito, pues nos dice que también existe. Eso sí, aquí no podemos saber si lo que existe es un archivo o un directorio. Para eso tenemos otros métodos. Si le digo isdir, me dice que sí, que es un directorio. Si en vez de Juanito pusiera Bocles, me dice que false. Bocles no es un directorio, es un archivo. Asimismo disponemos de isFile, que es lo contrario. Si es un archivo, devuelve true. Si es un directorio, devuelve false. Bien, vamos a ver ahora get a time. Si le indicamos un archivo, por ejemplo, bucles.py. Esto nos devuelve el timestamp, que ya lo hemos visto cuando hemos visto date, time y time. Lo que es el timestamp, que si no lo habéis visto o no os acordáis, por aquí arriba, en una tarjetita, os dejo el enlace al vídeo. Si en vez de get a time, ponemos get m time, pues nos devuelve el timestamp de la fecha de modificación del archivo. Y get c time, el timestamp de la fecha de creación del archivo. También podemos saber el peso de un archivo con get size. Nos devuelve la cantidad de bytes que pesa el archivo. En este caso, 569, como podéis ver aquí. Y bien, pasamos a ver ahora otro módulo. El módulo en cuestión se llama shutil o shutil. ¿Lo importamos? Pues bien, este módulo sirve para operar con archivos. Y seguramente pensaréis, eso ya lo hemos estado haciendo con el módulo os. Pues nos falta razón, pero hay cosas que con os no pudimos hacer y que con este podremos, además de muchas otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos copiar un archivo? Pues bien, para eso tenemos shutil.copy. Y recibe dos argumentos. El primero sería el archivo que queremos copiar. En este caso, bucles, por ejemplo. La he tomado con bucles. Bucles.py. Y el segundo argumento sería con qué nombre lo queremos copiar. Es decir, queremos que la copia del archivo tenga de nombre bucles.copia1.py, por ejemplo. Pues bien, como vemos, se nos ha copiado el archivo. Pero es que además tenemos otra forma de copiar archivos. Si en vez de copy usamos copy2, vamos a llamarle en este caso copia2 para ver la diferencia entre uno y otro, podemos comprobar que también se nos ha copiado el archivo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre copy y copy2? Pues la diferencia es la siguiente. Copy2 copia también los metadatos del archivo. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos que el archivo original fue creado el 16 de octubre de 2021 y modificado el día 18 de octubre. Si os fijáis también, la primera copia que hemos hecho, copia1, tiene fecha de creación y de modificación de hoy. Es decir, del momento que lo hemos copiado. Sin embargo, con copia2, la fecha de creación efectivamente es la de hoy, pero la de modificación es la del archivo original. Y esto, si comprobáis la documentación oficial, ya lo hice claramente. Con copy2 se intentan copiar los metadatos. No siempre se consigue, entre otras cosas, por problemas de permisos. Pero en este caso, como habéis visto, por lo menos la fecha de modificación sí que la ha copiado. El siguiente método que vamos a ver sirve para copiar un árbol de directorios. ¿Esto qué quiere decir? Pues fijaos, aquí tengo una carpeta que se llama mi librería, que contiene varios directorios y varios archivos. ¿Vale? Pues bien, el método se llama copy3. Entre comillas tenemos que indicar el directorio que queremos copiar. Por ejemplo, mi librería. Y a continuación, el directorio de destino. Es decir, ¿cómo la queremos llamar? Pues por ejemplo, mi librería 2. Y esto, como veis, en mi librería 2 tengo una copia exactamente igual de mi librería 1. Y el que vamos a ver ahora sirve para eliminar un directorio. ¿Os acordáis que con osrmedir no podíamos eliminar un directorio que no estuviera vacío? Pues con este sí que podemos. Y se llama rm3. Voy a eliminar la carpeta que acabo de copiar. Mi librería 2. Como veis, me ha eliminado la carpeta con todo su contenido. El siguiente que vamos a ver sirve para mover tanto archivos como directorios. Es decir, imaginaos que por lo que sea, yo quiero mover mi librería adentro del directorio pruebas. Toda esta carpeta dentro de esta. Pues bien, lo haría de la siguiente manera. Con la función move. Y como es lógico, primero le digo qué es lo que quiero mover. En este caso, mi librería. Y a dónde lo quiero mover. En este caso, pruebas. Ahora, si entro en pruebas, veo que está la carpeta que acabo de mover. Si quisiera volver a dejarlo como estaba, pues el origen sería pruebas barra mi librería. Y lo quiero mover al directorio actual, por ejemplo. Y ya estaría movido otra vez. Y vamos a ver otra función. Disk Usaje. Y le indicamos una ruta. Por ejemplo, la actual. Esto nos devuelve un objeto del tipo Usaje o Usage o como se diga. Y nos indica lo siguiente. Total sería el total del tamaño del disco. En este caso, en Windows, como le he indicado la ruta actual, pues sería del disco D. Estas cantidades están en bytes, ¿vale? El total es de esto. Usado, tengo esto. Y libre, tengo esto. Como es lógico, si le indico, por ejemplo, el atributo free, pues me devuelve solo los bytes de tamaño libre. El siguiente método que vamos a ver se llama Witch. Este método nos devuelve la ruta completa de un ejecutable que esté dentro del path. Por ejemplo, si yo le pongo ffmpeg, me indica que lo tengo en esta ruta. El path seguramente ya sabréis lo que es, pero si no, os lo explico yo así por encima. Es una variable de entorno que contiene un conjunto de rutas en las que el sistema operativo, por defecto, busca un ejecutable cuando ese ejecutable quiere ejecutarse con la ejecución ejecutada. El path es una variable de entorno que contiene un conjunto de directorios en los que el sistema operativo busca un ejecutable por defecto. Esto nos permite, por ejemplo, en este caso, ejecutar ffmpeg sin tener el ejecutable en ese directorio en el que estamos trabajando. Pues bien, este método lo que nos dice es la ubicación exacta en la que está el ejecutable. Bien, y lo que vamos a ver ahora es cómo comprimir y descomprimir archivos y carpetas con este módulo. Entonces, lo primero que vamos a ver es una función que nos dice los métodos de compresión y descompresión que tenemos disponibles. Y es este, getArchiveFormats. Esto nos devuelve una lista con tuplas de dos valores. La primera es el nombre del formato y la segunda la descripción del formato. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos comprimir esta carpeta, mi librería, pues lo haríamos de la siguiente manera. El primer argumento sería el nombre del archivo comprimido. En este caso, por ejemplo, prueba.zip. Voy a comprimirlo en zip. Lo siguiente sería el formato. En este caso, pip. Es decir, este de aquí. Y por último sería la carpeta a comprimir. Carpeta o archivo. En este caso es una carpeta. Que sería mi librería. Y como os hay jalepoleans, me he olvidado de cerrar las comillas. Bien, como veis, aquí me lo ha comprimido en este archivo. Fijaos que me ha puesto extensión.zip.zip. ¿Por qué? Porque le he puesto yo la extensión aquí. Para hacerlo bien, debería haberle llamado prueba sin más. Porque la extensión la añade él automáticamente. Fijaos, ahora sí. Voy a borrar el que está mal. Bien, esto sería para comprimir. Y si quisiera descomprimir, el método sería unpackArchive. Y los argumentos son, primero, el archivo zip. En este caso sería prueba.zip. Aquí sí que tengo que indicar la extensión. Tengo que indicarle el nombre completo del archivo. El siguiente argumento sería la carpeta en la que quiero descomprimirlo. No hace falta que esté creada. De hecho, voy a llamarle descomprimido. Y el formato en el que está el archivo. Que podríamos obviar este argumento si el archivo comprimido tiene la extensión correcta. Es decir, en este caso, como tiene una extensión correcta que es .zip, podríamos omitirlo. Pero no está de más que lo indiquemos. Y como veis, se me ha creado una carpeta que se llama descomprimido. Y dentro está el contenido del archivo prueba descomprimido. Este vídeo me ha quedado un poco más largo de lo que me gustaría. Pero es que quería agrupar en un único vídeo todos los módulos y métodos que hay para manejar archivos. Como habéis visto lo de copiar, borrar, etc. Y como os digo siempre, no lo hemos visto todo. Solo lo que yo considero más importante o más útil. En cualquier caso, en ejemplos de programas que haremos más adelante, seguramente veremos algún método que no hemos visto en este vídeo. Y nada más por el momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!